¡Azul! ¿Eh? No, ahí está el azul de aquel lado está el otro azul. Parece el terror. Se ve muy bien. Que no se vea los 90 del otro. Parece los azules. Parece los de los puertos, güey, donde van a bajar. Ah, el trabajo de Kevin, Eric, Cristian, César y Jorge Armando. Ahí está el normal. No, así les quedó... Escalavanzas, graben las escalavanzas. Chiquen las escalavanzas. Fiquen los carros, güey.